En este momento voy a notificar a la señorita Yoendis No, 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 pero estamos escuchando, déjame escuchar y no sé nada Número 22, pedido por el juzgado tercero con licuado de control de garantía de Madangue, Bolívar de fecha 23 de junio de 2022 ¿Entiendes? Esto le voy a hacer saber los derechos que tiene como persona castigada ¿Tiene derecho a saber el motivo? Tenemos el abogado también Y queda siendo capturada por el servicio de extorsión ¿De qué? De extorsión Tiene derecho a indicar a una persona el motivo de su captura En este momento lo que está siendo notificado es que ella está siendo capturada Entonces, ¿quién ha entendido su derecho? Tiene derecho a guardar silencio a todo lo que ella puede ser utilizado ¿Qué podemos hacer sobre los acondicionamientos? Tenemos que hacer un poco de compuesto Todo siempre se está buscando